Música Hey muy buenas a todos Aquí es Sir Topelogame En otro día más de Minecraft técnico Y si chicos estamos en el episodio número 30.599.590 Y 3pi 3.14 Nada me acuerdo en que episodio vamos Pero lo importante Aquí es el contenido del video Y no es el número Entonces Les tengo una sorpresa Ya podemos empezar Con la granja de guardianes Ya podemos empezar con la granja de guardianes Porque pues ya me piqué Lo que viene siendo Nuestro hermoso monumento Como podemos ver aquí, no vamos a poder ver mucho Pero ahí se ven todos los guardianes atacándome Mira como se spawnean Lo que vamos a hacer hoy En este episodio es dos cosillas Vamos a hacer una barredora de agua Vamos a hacerla en cámara Para que vean como se hace Y consejos para como hacerla y tal Que yo estaba un poquito Pues digamos que no conocía mucho El tema de las barredoras Vamos a matar a esta araña Ahí está PvP PvP extremo Y bueno Yo pensaba que tenía que vaciar Como hice acá Vacié Una sección para hacer una de estas máquinas barredoras de agua Que ya les había enseñado en episodios pasados Y Lo que pasa es que No necesariamente tiene que estar en un espacio así Así que yo la voy a construir a partir de aquí ¿Vale? La voy a construir a partir de aquí Y se va a llevar toda esta agua Que tenemos por acá Y bueno Ya vamos a tener Lo que viene siendo Bueno El espacio donde estaba el monumento Vaciado Y podríamos empezar Con mi diseño de Bueno de No sé si es mi Bueno yo creo que si es mi diseño Porque pues yo lo hice ¿Vale? Pero no sé si alguien ya haya hecho algo parecido Pero vamos a hacer un diseño propio De granja de guardianes ¿Ok? Así que Estas son las metas de hoy La barredora de De monumentos De oceanos Y bueno Pues mi Mi granja de Pues de esto De guardianes ¿No? Así que bueno Sin más preángulos Y sin más dilaciones Comencemos Bueno, bueno, bueno Pues ya tengo los materiales Para hacer esto Y lo primero que vamos a hacer Es avanzar siete bloques Para acá ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí vamos a poner Un bloque de obsidiana ¿Ok? Aquí Y ya podemos quitar Pues la plataforma Esta que estamos haciendo Para poner el bloque de obsidiana Ahora lo que vamos a hacer Es después del bloque de obsidiana Poner cinco slimes O sea, uno, dos, tres Y del otro lado Otros dos ¿No? Uno, dos Así que quede centrado En el bloque de obsidiana Y lo que vamos a hacer ahora Es ver qué sigue Vamos a ver Qué sigue Sigue Ocupamos poner un Un pistón normal ¿Ok? Un pistón normal aquí Vamos a ver si lo podemos poner Si no nos da Una embolia Poniéndolo Así Y vamos a intentar ponerlo A ver si me deja Lo puse mal Cago en Vamos a tener que quitarlo Desde arriba Porque Bueno Yo y mi genio No, 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 no No tengo Cabeza para estas cosas A ver Vamos a Ponernos una plataforma Para apoyarnos ¿Ok? Si estaría bien Yo creo Y vamos a poner Quitar este Pistón Y vamos a tratar de ponerlo Creo que así se va a poner bien Posen los dedos chicos Ahí está Bueno Ya tenemos este pistón puesto Tenemos esto puesto aquí Y lo que vamos a hacer Es poner un bloque De redstone Por acá Por eso pusimos el bloque de obsidiana Porque si no se activa esto Y la liamos ¿Ok? Luego Acá Va a ser el único Pistón pegajoso De esta parte del circuito Que es poniendo Un pistón Así ¿Ok? Este es el único Pistón pegajoso Que vamos a ocupar Así que nos lo quitamos Y nos ponemos los normales Y vamos a poner ahora Dos bloquecitos de slime Aquí ¿Ok? Y vamos a poner Uno de preston ¿Verdad? Un bloqueo de preston Y Vamos a poner Aquí En diagonal Como si fuera en diagonal ¿Ok? Aquí Justamente nos vamos a apoyar Con este bloque de slime Y vamos a poner Este pistón ¿Ok? Y Y vamos a ver si nos devuelve Bueno No importa si nos nos devuelve Tenemos un montón Así que no hay problema Después de esto Vamos a poner Como una L Acá De bloques de slime Uno Dos Tres Uno Dos Y acá pondríamos Lo que viene siendo Otro Pistón ¿No? Así no Así no sirve para nada ¡Ah! Madre mía con los slime Me cago en los slime A ver Ok Ponemos uno acá Uno acá Y Vamos a intentar poner El slime Desde acá Así Y ya estaría El único Pistón pegajoso Como digo Es el de acá Los demás No se ocupan La verdad Así que yo creo que Así ya lo tendríamos Bien acabado Lo que viene siendo Nuestro motor Y bueno Vamos a Voy a ver Qué más sigue Para seguir explicándoles Cómo va este rollo Así que bueno Voy a ver Voy a hacer un corte Y vamos a ver Qué es lo siguiente Bueno El siguiente paso Es muy fácil Ok Simplemente vamos a poner Vamos a poner Más bloques Pero bueno A ver Vamos a Ponernos esta Cosa aquí Porque es necesaria Necesitamos algo Para apoyarnos Porque si no No vamos a poder Bien 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 hecho Cierto pelo Un genio poniendo pistones A ver Vamos a ver Si podemos ponerlo bien Ahí está Eso es lo que yo quería Y bueno Vamos a apoyarnos aquí De una vez Para poner el que sigue Aquí Vamos a poner dos pistones Normales así En donde pusimos la obsidiana Uno acá Uno acá Y bueno Vamos a quitar Por ejemplo Estos bloques de apoyo Que bueno Me importa una mierda Si los pierdo Porque tengo Ocho millones de esos A ver Vamos a quitar esto Y ahora vamos a hacer Con este bloque Que es de apoyo Podría haber usado Un bloque De estos feos ¿Verdad? Bueno Que es de apoyo Vamos a poner un pistón acá Un pistón A Ahí acá Un pistón A Ahí acá Ok Ponemos dos bloques De redstone Que es Bueno Cuando empuje Este pistón Empuje estos bloques Bueno No tengan en cuenta esto Pues les va a dar corriente A estos bloques ¿No? De slime Bueno Estos bloques De redstone Bueno Estos pistones Van a estar acá Y le va a dar señal Este bloque De redstone Y luego acá Vamos a hacer magia Vamos a poner tres aquí Y por acá Vamos a poner cinco Si no me equivoco Eh... Si lo sé Es algo de simétrico Pero ya verán Que va a volver a ser simétrico Ahorita Eh... Son cinco Y tres allá Y al final De cada... Eh... De estos De cada... Hilera Vamos a poner un pistón normal Que viene siendo acá Ok Eh... Vamos a quitar esto acá Y... Vamos a ponernos por acá Y... Así Así Y vamos a poner un pistón normal Ok Bueno Después de este pistón normal Eh... Ya no me acuerdo que sigue Pero bueno Eh... A ver Empuja esto Esto se empujan a esto Ok 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 Creo que Puede ser que aquí Vaya un bloque de redstone Aquí Aquí Y acá Creo que va Eh... Un pistón pegajoso Vamos a Poner un pistón pegajoso Justo Acá Ok Y... A ver Es que no me acuerdo si aquí solo es un bloque de redstone Digo un bloque de slime O creo que no es ninguno Así que lo vamos a quitar Y... Vamos a ir por acá Y vamos a hacer lo mismo ¿No? Era poner un bloque de redstone Así Así Y un pistón pegajoso por acá A ver si puedo ponerlo No Necesito una plataforma A ver Me caguen A ver Vamos a subir Subir por acá Quiero subir Quiero subir A ver Ok Esto de tener todos los efectos Es un poco liante Ok Esto iría creo que Así Ok Y bueno Voy a ir Voy a checar Bueno El mapa Para ver si estoy bien Y vuelvo Y vuelvo y les digo Si estaba bien o no Ok Ok Todo esto estaba bien Soy el puto amo Lo sé Gracias Mi correo está ahí en En el video abajo Por si Quieres cualquier cosa ¿No? Un regalo Yo creo que sé Ok No Ya va a ser el tonto Y vamos a Poner Bloques de slime Acá Ok Esto va a traer Otra fila de Estas Que estamos haciendo Pero bueno Sirve para eso Para traer más filas Para que sigan Siga haciéndose Más grande la máquina Y acá Vamos a hacer algo Bastante interesante ¿Vale? Vamos a hacer algo interesante Me caigo Y vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dejamos dos Le damos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí está Ahora quitamos estos bloques Que no sirven para nada Y Vamos a poner Una fila de pistones De pistones Aos Estos creo que son Yo creo que son Normales Uno Dos Tres Y acá Si se son normales Ya estoy viendo la foto En mi En mi famosísima Copia Mi Mi acordeón Mi Mi chuleta Como le quieran llamar En En los países donde vivan Y bueno Ese lo vamos a quitar ahorita Ese no va Ok Ese no va Y bueno Vamos a A A disponernos A A ver Vamos a disponernos A quitar ese bloque Que estaba mal Ok Bueno Me caigo Pero bueno Ya esta máquina Ya va tomando forma Ya va agarrando lo suyo Ya vamos a ir bajando Poco a poco Las corrientes Bueno Estas plataformas Para que lleguen A un punto En donde Vamos a Bueno A armar Las paredes Para la máquina Entonces bueno Yo voy a seguir viendo Como se hace esto Porque si es difícil Y es de memorizar Y tal Así que vuelvo Cuando me memorice Lo de abajo Ok Bueno Pues vamos con las murallas Ya me las aprendí Chicos Ya me las aprendí Vamos a poner Un bloque Abajo de este Ok Y aquí va a ir Un bloque de restón Esto que va a pasar aquí Que va a pasar aquí Cierto Bueno Vamos para acá Para que vean Que Cuando nosotros Activemos todo este mecanismo Pues Lo que va a hacer Es que Cuando se extienda Esta hilera de pistones A ver Esta hilera de pistones Pues el pistón va a estar justo Donde está el bloque de restón Entonces lo que va a pasar Es que este pistón va a activar Esta barrera Ok Es uno así Uno así Y uno abajo Ok Y aquí simplemente Empezaríamos a hacer Nuestras murallas de la muerte A lo Donald Trump Nos ponemos a hacer esta muralla Pim pam Ponemos Dos bloques aquí Y Es cuestión de repetir Ok Me cago en la puta A ver Quité un bloque Ahí está Y aquí igual O sea Son tres Ponemos el bloque De restón En medio Ponemos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y ponemos Uno Dos Tres Bloques de slime Y son Son estas murallas Las que van a quitar el agua Ok Y es cuestión Simplemente De repetir Hasta que Hasta que nos dé Un tipo de enfermedad Por jugar al minecraft Tanto tiempo Lo que no sé Es que si lo puedo expandir Hasta acá Probablemente Es que si se pueda Pero bueno Ya veré Y les diré Si se puede Y para ir bajando Pues simplemente Es hacer lo mismo Que acá Ok Vamos a quitar este bloque A ver Quítate Ahí está Y Haríamos lo mismo Ok Pondríamos un pistón normal Por acá Un pistón normal Por acá A ver Ahí está Un pistón normal Por acá Así Y simplemente Repetiríamos El proceso Que hemos estado Haciendo Que me pegan Los guardianes A ver Así Ok Ya dejen de pegarme A ver Así Ponemos Bloquecito De reston Así Y volvemos a hacer El mismo proceso De los bloques De slime Ponemos uno arriba Uno en medio Y uno abajito No Aquí no Aquí Ok Y iríamos repitiendo Repitiendo Hasta que nos dé Un tipo de enfermedad Como les había comentado Entonces Bueno Yo voy a Ver el tema De los muros Voy a acabarlos Y si veo que hay un detalle Que no concuerda Y tal Pues yo se los hago saber Y tal Para que vean Cómo se hace Y tal Pero yo creo que ya acabamos O sea Solamente repetir Estas murallas Y ya Y bueno Nada más Voy a continuar Con esta máquina Ya enseñé Cómo hacer Principalmente El motor Y las paredes Yo creo que lo demás Está facilito Como quiera En la descripción Tienen el mapa Del creador Y bueno Vamos a Vamos a darle Amo a darle Así que Ahorita vengo Bueno Vamos con la extensión De los muros Sí, sí, sí Los muros Segunda parte Y vamos a Contar estos bloques O sea Este es para Extender los muros Este pistón Que pusimos ¿Se acuerdan? Es para extender Pues estos muros Para que haya más capacidad ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es contar Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Y en el nueve Bueno, vamos a poner diez En el nueve Es importante Que tengamos en cuenta Que el nueve Es el bueno Porque aquí vamos a poner Un pistón normal ¿Ok? Y acá Acua Por acá Así Ponemos un bloque De restone De restone Y Bueno ¿Se acuerdan que Hicimos algo Algo raro por acá? También Vamos a quitar este Por ejemplo Y vamos a Darnos una A poner plataformas Y vamos a poner Otro de estos bloques Raros De pistones pegajosos Y vamos a contar A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Ok Pues los pistones Se empujan Once bloques De slime Son capaces Así que no hay problema Esto ya lo tenemos Y simplemente Es ampliar nuestra muralla A lo Trump Como les decía Y poner Y poner Pues más Más de estos Más de estos pistones Y tal Yo iré acabando Los muros Que quería ver Cómo se ampliaba esto Para enseñárselos Y simplemente Es así Repetir Repetir este circuito Para seguir ampliando O sea Para ampliarlo Sería poner otra vez Estos otros tres Aquí Ok Así Y simplemente Ya estaríamos Ampliando más Bueno La capacidad De nuestro De nuestras murallas Ok Y bueno Ya nada más sería Poner aquí otra vez Uno Dos A ver Dos Tres Malditos Guardianes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dejamos dos Ok Son dos ¿Verdad? Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ponemos Aquí el siete Y ya estaría Siempre a dos de distancia Estos Ok Y ya estaría O sea Es así de simple Ya nada más Es cuestión de que Qué tan grande quieren Las murallas Y ya estaría Así que bueno Yo continuaré Haciendo esta máquina Y nos vemos Para activarla Bueno No sé dónde lo haya dejado Creo que Les había dicho Que iba a acabar La Pues la El mecanismo este Para limpiar el océano Y voy a darles Unos datos ¿Vale? Uno Tenía que haberlo construido Más para atrás Ok Tenía que haberlo construido Como por acá Pero si va a quedar El hueco feo Y bueno Tenía que Poner agua Y es más difícil Poner agua Que quitarla Así que mejor Está bien ponerlo acá Si te importa Lo estético Y tal Porque se va a quedar El hueco ahí Vacío de agua Y lo suyo Será que no Entonces yo voy a tener Que quitar un poco de agua De hecho sí Creo que voy a tener Que quitar mucha agua Así que bueno Eso por ahí Y bueno Vamos a activar esta máquina Ya estoy listo Espero que no se me laguee Y si se me laguea Pues voy a tener Que poner musiquita Y tal Para que no se vea Mi voz toda lagueada Y otra Al final He puesto Sin que tocara el suelo O sea va a haber Como un bloque de agua Que no se va a quitar Porque los slimes Se pegarían con el suelo Y no avanzaría la máquina Ya he checado la máquina Unas dos veces Entonces en teoría No debería de fallar Ok Así que vamos a activarla Vamos a quitar el bloque De Creo que este Y vamos a activarla Que sería No sé si activar primero A ver si activamos este Estos se activan esto Ok Este mueve este bloque Consigo Trae Ok 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 A ver Vamos a ver cual tenemos que activar Porque es que no se cual Tengo que activar primero Podría ser este La verdad Pero no Esto lo que va a hacer A ver Es dejar de darle señal a esto Esto lo va a tener por acá Ok si 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 Es el bloque este de en medio Entonces vamos a activar Nuestra máquina De De barredora de slime Y bueno Deseanme suerte chicos Madre mía Como me está laggeando Primo No 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 El beacon El beacon El beacon Bueno Que me traquean Que me traquean Bueno ya he vuelto A un mundo de pruebas Bueno a un mundo de pruebas No a un Backup Porque el beacon Nos estorbaba Así que lo que voy a hacer ahora Es simplemente Bueno Bueno ya Como vieron ahorita Ya alistar bien la zona Ya que ahorita no había quitado el beacon Y ahora si ya lo Ya lo quite mejor Este Ahora si la máquina Tendría que funcionar En teoría Y bueno Ya saben como actualizarla Y tal No tiene pierde Y bueno Voy a intentar dejarles un timelapse De como De como Como se quita el agua Pero no prometo nada Porque es que ahorita Vieron Me va bastante lag Cuando la quito Y bueno Ni siquiera podría hacer un timelapse Bueno A no ser que haya magia Para convertir 5 fps En 30 O 60 fps Pero bueno No prometo nada Voy a intentar hacer un timelapse Y si no lo logro Pues Les enseño los resultados De como ha quedado Nuestro Monumento Ya limpio Así que Bueno Vamos a ello ¿No chicos? Vamos a ello A limpiar nuestro monumento Vaya 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 Chavales Después de mil intentos No vieran Cuanto me tardé En que la máquina Funcionara bien Madre mía Willy Y después de eso Quitar Pues toda la Lo que viene siendo La arenita ¿No? Y bueno Por fin Hemos acabado chicos Hemos acabado He limpiado Lo que viene siendo Lo La parte del monumento Pero aún falta Mucho 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 Por Pues por Por hacer aquí Ya que Bueno El suelo lo quiero hacer De silanters Porque me gusta mucho Como se ve el suelo De silanters En la granja Que estoy creando En un mundo aparte Y ya verán La granja Está muy buena Tenía pensado Hacerla En este capítulo Pero en vista De que tengo poco tiempo Y no la voy a acabar Pues lo que voy a hacer Es decorar Cosas de la base Ya que tengo granjas Que están rotas O por ejemplo Sí, sí, sí Granjas que están rotas Más que nada Y necesito mucho hueso Porque mi decoración Va a ser con hueso Y con cuarzo Y así Y necesito mucho material Bueno, aquí dejamos Una cuevita Que nunca la tapé No tengo bloques No No tengo bloques Bueno Nada más Quería informarles eso Que bueno Ya terminé de picar Que estoy en proceso De crear la granja De Pues la granja esta De guardianes Ya estoy haciendo Un diseño propio Que está quedando muy chulo Así que bueno Ya lo verán En el siguiente episodio Así que bueno Como no voy a hacer La granja en este episodio Hasta el siguiente Pues les voy a A dejar clips De arreglando mis granjas Que están rotas En la 1.11 Vale Ya que ustedes han hecho Algunas Y me gustaría ayudarlos A arreglarlas Vale Y bueno Vamos a ello Bueno Estamos en lo que viene siendo Mi mob farm Y voy a tratar de subir Para arreglarla Ya que yo tengo La versión antigua Que ni siquiera está actualizada A la que yo hice En mi tutorial Que les voy a dejar El video en la descripción Del tutorial De esta granja de mobs Así que voy a ver Cuál es el problema Porque me comentaron Que se había roto Ok Se había roto Y yo quiero saber De donde Yo quiero saber De donde Porque según yo No se podía romper ya Así que vamos a ver Que está mal Para ver Que pasó ahí Así que vamos a subir un poco Vamos a ver Que pasa Porque los pistones No se extienden Y tal Y bueno Vamos a analizar Nuestros errores Para ver En que nos equivocamos Madre mía No Ok 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 Aquí hay Una de mobs Y si efectivamente No funciona Pero No es eso A ver Ahorita se vive un creeper Y me cagué de miedo Ok Vamos a ver Por qué no funciona Vamos a subirnos Aquí Y Ok Ahí tenemos el zombie Pim pam Ok Prácticamente Aquí Vamos a ver si podemos iluminar Con algo que no afecte Por ejemplo Aquí No va a afectar en nada Y bueno Vemos que esto ya no No funciona así O sea Un Me caí Cago en Vemos que El El observer Ya no alimenta Los bloques directamente Entonces lo que tenemos que hacer Es darle señal Con un repeater Así que vamos a poner Escaleras A ver Escaleras Aquí Y ir subiendo Con las escaleras A ver Vamos a poner Otra aquí Y ir subiendo A ver si puedo subir Si no me da una embolia A ver Ok Vamos a ir subiendo Poco a poco Y les voy contando Que survival Lo voy a poder traer Ya más regularmente Porque es que Los proyectos en los que me estoy metiendo Como saben chicos Son bastante grandes O sea La granja de guardianes No es cosa de un día Es cosa de semanas Llevamos con lo de Limpiar el monumento Como dos semanas Por ahí Y Obviamente Pues con la máquina esta que hicimos Pues se nos facilitó bastante Pero Si hubiéramos secado con arena Nos hubiéramos tardado hasta meses Así que Bueno Eso por ahí Otro A ver aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? A ver si yo pongo esto así Y le doy Corriente Ok A ver No manda señal de redstone directamente Tiene que ser un repeater Ok Eso es bueno saberlo Entonces lo que vamos a hacer ahora Simplemente Es poner el repeater aquí Nos ponemos un bloque de estos Un bloque de estos Y un bloque de estos Entonces ocuparía Tres de redstone Así yo creo que sería el arreglo A ver ¿Qué está pasando? A ver Vamos a ver ¿Qué está pasando? Ok En teoría debería funcionar A ver Vamos a tirar un bloque Ah claro Yo creo que el error no es este Sino este acá Ok 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 Ya 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 Que me está confundiendo Vamos a ver Ok Entonces la más seria poner esto así Ok Y este ya no Ok ok Ya estoy entendiendo Hay que Poner el Este por acá Así El observer Mira que bonita la textura Toda chula Y lo que hay que hacer ahora entonces Es Pues Entonces no hacía falta Quiero ver si El observer alimenta Porque no he probado nada De la De la nueva Ah bueno Si 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 Ya me acordé Ya no es necesario el repeater Ahora simplemente hay que poner Así ¿Vale? No Así Así Y tres de redstone así Entonces ya ocuparía menos Así Por ejemplo Entonces ahora nada más Habría que Irnos por acá Y ver Si funciona A ver Uy ya funciona mejor Locos Ya no da ese Como doble tic Que daba antes Miren Ahí A ver si le damos Vamos a ver si le damos Madre mía Lul Ya funciona mejor Me encanta Pues bueno Este es prácticamente El arreglo que tenemos que hacer O sea Ya saben como estaba Estaba aquí el observer Hay que subirlo un bloque más Y que la carita La sensual carita del observer Vamos a tomarle una fotito y todo Así Vamos a tomarle una foto Y ya está Para miniatura Porque está muy chula El arreglo sería ese Poner el observer un bloque más arriba Y con cuatro de redstone nada más Ya tendríamos el mecanismo Terminado Sin repeaters ni nada Y bueno vamos a quitar esta antorcha Yo voy a ir cambiando todos los pisos Y bueno pues nos vemos En un ratillo más Cuando acabe esto Para ver que más tenemos que hacer Ok Bueno creo que iré despidiendo el video por aquí Ya que el video se está haciendo muy largo Y bueno hoy aprendimos que cosas Aprendimos que las barredoras con slime Son muy difíciles de hacer La verdad O sea bueno De activar Porque las hicimos así en un plis plas Les hice el tutorial de cómo hacerla Pero Tienen que tener mucho cuidado en eso Porque yo tuve que hacer como tres backups O sea me fui a tres backups Para Para volver a hacer El procedimiento de encenderla y tal Porque siempre se me olvidaba una cosa Que la otra Y terminé haciéndose muy pesado eso Terminé haciéndose muy pesado eso Y bueno Al final logramos ya vaciar el monumento Y en el siguiente episodio Pues vamos a hacer La granjita de guardianes Diseño propio Así que nada más Ya sabes que puedes dejarme tu like Si te ha gustado el video de hoy Y espero que te haya servido El arreglo de la granja de mobs Si hiciste esa granja Que es muy simple Subir el Subir el Observer Un bloque más Y cuatro polvitos de redstone Y pim pam Se acabó Y bueno Espero te haya gustado el video Ya sabes que puedes compartirlo con tus amigos Puedes dejarme tu like Puedes suscribirte si no lo estás Y chau chau ¡Gracias! Puedes ir a aprovecharme tu like Puedes ir a mi Oro Oro Puedes ir a mi Puedes ir a mi Puedes ir a mi Puedes ir a mi